¿Ya zarpamos? Hace rato. No me di cuenta. ¿Por qué no salimos del auto? Yo prefiero quedarme aquí. Vayan ustedes. ¿Quieres salir? Bueno. ¿Les traigo un té? No, gracias. No, gracias, hijo. ¿No quieres ir con ellos? No, yo me quiero acompañarte. Hablé con el señor Faretín. Le prometí que le daría la carta a Kerim. Todo va a cambiar después de eso, lo sé. Diga lo que diga esa carta, pienso. Tu relación con Kerim es mucho más fuerte de lo que te imaginas. Llevan muchos años juntos, tienen muchos recuerdos. Tú lo has cuidado a él, él te ha cuidado a ti. El vínculo que tienen ustedes no puede romperse así como así. Nada de lo que pase con otras personas cambiará su relación. Créeme, sé lo que te digo. Kerim va a entenderte. No, Kerim me apartará de su vida. Sé que lo voy a perder. Ebenhain. Cuando salí al patio a tomar aire, siempre observaba a los pájaros. Y pensaba que ganas de enviarle un mensaje a Fatma Gul con esos pájaros. Pero finalmente estoy viviendo algo mejor. Estás conmigo. Y yo contigo. Quiero gritar a los cuatro vientos que estoy feliz. ¿Y si lo grito ahora? No te atreverías. ¿Quieres apostar? ¿Estás loco? Los mirarían todos. ¿Qué importa? Van a pensar, miren a ese hombre. Está completamente enamorado de su esposa. Solo espero que encuentren pronto al verdadero culpable. ¿Crees que los días harán tuvieron algo que ver? Y también este tipo. ¿Mustafa? Él estuvo ahí esa noche. Me di cuenta que estaba a tu lado mientras me llevaban. Kerim, por favor, basta. Dijeron que había huellas hacia y desde el mar. Pudieron ser suyas. Ya es suficiente. Solo lo dices porque estás enojado. Existe la posibilidad que sea él. Si ese fuera el caso, ¿crees que te hubiera liberado? ¿Y tú por qué lo defiendes tanto? No lo estoy defendiendo. Solo digo que no está siendo justo. ¿Y yo soy el injusto? Pasaste por algo muy complicado. Pero no vas a resolver nada culpándolo. Estamos discutiendo por su culpa. No puedo creerlo. Yo tampoco. ¿Vas a estar todo el día mirándolos o qué? Sí, está bien, perdón. Padmogul, no sabes lo mal que lo pasé. Supe que te estaba rondando mientras estaba encerrado. Casi me vuelvo loco de solo pensar eso. No es mi intención. No puedo evitarlo. Sé que mejoraré. Solo necesito que me des tiempo. Por favor, entiéndeme. Y no te enojes. Lo siento. Te entiendo. ¿Quieres un té? Disculpe. Dígame. No, gracias. No, gracias. Estoy tan nerviosa. Sé que es lógico que esto le va a afectar. No espero otra cosa. Pero tengo miedo que su reacción sea la de odiarme. Está rico el té. ¿Qué le pasa a Evenine? Habla eso con ella. Yo no debo responder esas cosas, ¿está bien? ¿Qué le hizo ese hombre para que esté así de pensativa? No lo sé. No me ha contado nada. Es cosa de ver su rostro. Sé que está ocultándome algo. Esto para ella fue muy duro. También la afectó mucho. Debe estar muy nerviosa. Todo estará bien ahora. Vienen tiempos muy felices para nosotros. Escucha. Te prometo que ya no sufriremos más. Eso espero. Te lo puedo jurar. Gracias. 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 Gracias.